Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder Más de un poco pesadilla De un poco de vida Y con la lucha Sa, sa, sa Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Que sucede, también estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver, porque no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toda Y nos olvidamos en la hora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toda Y nos olvidamos en la hora Yo sé que me prefieres si quieres Yo sé que tú tienes novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo tengo amor de toda Y yo me enrede en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro tienes lo que hacer Te habla manipulándome cuando me habla Adentro de ti no quieres que salga Y en exceso la noche es larga Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toda Y nos olvidamos en la hora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toda Y nos olvidamos en la hora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toda Y nos olvidamos en la hora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toda Y nos olvidamos en la hora Yo sé que me prefieres si quieres Revilla Records La marca de los éxitos Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toda Y nos olvidamos en lo que amanece pa' ir comiéndote toda Y nos olvidamos en lo que amanece pa' ir comiéndote toda